Las manos arriba Gaby, Gaby las manos son las niñas, Gaby Javier, Ale, Gaby, las gachondas, hola China Zabata de la Ome, Carlitos de Ojas Palsiti, Aninaki, La Lleguera y La Sancelita de Queda Ahora les hacemos gol pagados, el Maracas, el Chino, el Muñeco Próximo cuarto aniversario, desde el Capo Saco, siempre Don Piter, desde Tepito, siempre Pacho La Capitán del Sabor Valles, Carlitos Sánchez, familia Sánchez Y los Muñecos del Rock and Roll, Tex Tex Sábado 29 de noviembre, ahí nos vemos, con los más pagados Ok, vamos a echarle ganas Esa noche jóvenes Hasta la colonia Morelos, te pido para Juanito y discos Benji Vamos a bailar una roda sabrosa Y que te parece si bailamos, disfrutamos, uno de los grandes temas para toda la gente linda que nos acompaña Vamos a bailar una rica y sabrosa huaracha, el tema se llama Báinanla con su voz Ahora A Gandhi Y el coche sonorámico A la China de la colonia de los autores Y Mariana de la noche Y abuela Y en Barbinas Ahora Juanito Vamos a bailar sabroso a la chico, a la chiqui suelta. Vamos a bailar sabroso a la chica, a la chica, a la chica, a la chica. Vamos a bailar sabroso a la chica, 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 a la chica. Vamos a bailar sabroso a la chica, 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 a la chica. Vamos a bailar sabroso a la chica, 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 a la chica. ¡Aquí vengan las niñas de Gabi! 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 ¡Aquí vengan las niñas de Gabi!